Si quieres estar conectado con la mejor información y entretenimiento de nuestra región, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentras como canal CNC Pereira, en YouTube como canal CNC Eje Cafetero. En Instagram como canal CNC Regional y en Twitter como arroba CNC Noticias. Ven y comparte con nosotros en el canal de nuestra gente. ¡Suscríbete al canal! ¡Qué bello sonreír en Navidad! Interaseo te desea días llenos de amor y felicidad. El gobierno de la ciudad le cumple nuevamente a los ciudadanos del municipio con la construcción o mantenimiento vial de la vía a Colina, Santa Elena, El Triunfo, que comunica todo el sector del parque industrial. Son 300 metros lineales que se recuperaron con realces de cámaras, de sumideros, una carpeta asfáltica de 7.5 centímetros que ha permitido mejorar las condiciones de calidad de vida de estas personas que viven allí. Sí, porque tenemos una vía sin baches, sin generación de vibraciones, que era algo que la comunidad reclamaba de que se eliminara la vibración que genera en la circulación de vehículos pesados sobre esta vía. Con este proyecto garantizamos esta solución. En síntesis Los temas importantes que tienen para contarnos los personajes de la región, del país y del mundo, están en síntesis. En síntesis En síntesis, domingos a las 6 de la tarde, con reemisión los martes a las 9 de la noche, por el canal CNC. Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos. Estamos en un programa más de En síntesis. Hoy vamos a hablar de un tema muy, pero muy interesante y es la salud mental de los risaraldenses. Antes de presentarles a nuestra invitada de hoy, un mensaje muy importante. Gracias a los 28.461 pereiranos que votaron por los proyectos que beneficiarán a sus comunidades en las diferentes comunas y corregimientos. Juntos, construimos el desarrollo de nuestra ciudad. Pereira, gobierno de la ciudad, capital del eje. Y como les decía, hace un momento hoy vamos a tener la oportunidad de hablar un tema muy interesante, que es la salud mental. Para ello, hemos invitado a María Alcira Roballo Giraldo. María Alcira es la coordinadora de la Oficina de Salud Mental y Convivencia de la Gobernación de Risaralda. María Alcira, bienvenida al programa En síntesis. Hola Patricia, ¿cómo ha estado? Muy bien, María Alcira, y además muy contenta de poder tener esta oportunidad de hablar con usted sobre este tema, que es definitivamente importante, sobre todo en estos tiempos en los que hemos tenido que pasar momentos tan complejos como una pandemia y donde lamentablemente hemos tenido también que sufrir la pérdida de algún familiar, de algún amigo, de algún conocido. Y bueno, por muchos otros factores también nos hemos visto tristes, un poco decaídos, y esto afecta definitivamente la salud mental. María Alcira, yo quisiera inicialmente preguntarle como una especie de definición, un acercamiento a lo que significa la salud mental. Bueno Patricia, en un término muy general, la salud mental es esa forma en que nosotros nos comportamos, a la forma en que nos relacionamos con los demás, es esa relación que nos permite desplegar todas esas recursos que nosotros tenemos mentales, emocionales, sociales, y finalmente la que nos permite evidenciar cómo nos sentimos nosotros como seres humanos. ¿Y cómo estamos en general en salud mental en el departamento de Risaralda o los colombianos en general? ¿Cómo sienten ustedes, digamos, con las llamadas, con los casos que reciben? ¿Estamos mal, regular, necesitamos ayuda? Patricia, definitivamente sí se venía reflejando que estábamos presentando dificultades en el tema de la salud mental antes de la pandemia, y la pandemia exacerbó esa situación en este momento, se presentan unas dificultades en temas de salud mental, y a través de nuestra estrategia de la línea amiga sí hemos evidenciado que la gente en este momento necesita tener un acompañamiento, un apoyo, alguien solamente en algunas ocasiones con quien conversar. Sí, a veces lo único que necesita es una persona que lo escuche, una persona con la que podamos conversar, que podamos de pronto desahogarnos un poco acerca de los problemas que nos pasan. ¿Cuál es esa línea? ¿Cuál es el número de esa línea, Marielcita? Bueno, Patricia, la 106 es la línea con la que pueden comunicarse desde cualquier número celular, o tenemos un número fijo que es el 333-9610, para que puedan comunicarse, el que no tenga un celular lo puede hacer desde cualquier línea fija, y va a haber un psicólogo constantemente las 24 horas del día. A eso le iba a preguntar, si era 24 horas. Sí, los 7 días de la semana. 24-7. 24-7. Sí, porque además, Marielcita, la angustia, el problema no tiene horario, eso no tiene horario, es más, en las horas de la noche, en los días festivos, es cuando yo creo que se presentan más estos casos, ¿verdad? Sí, Patricia, efectivamente en las horas de la noche la gente, y mucho más cuando hablamos, por ejemplo, de personas adultas, nuestros adultos mayores en muchas ocasiones pasan el día solitos, y en la noche de pronto pueden compartir un ratito con la familia, pero ya... La soledad. La soledad y de pronto diferentes situaciones de salud hacen que de pronto no puedan dormir en horas de la noche, dos, tres de la mañana, requieren de pronto hacer esas descargas emocionales que no han podido hacer durante el día o durante la semana, porque muchas veces son personas que por la misma situación que hemos tenido, en este momento se encuentran completamente solas. Marielcita, quiero hacerle una pregunta a usted que está tan pendiente de esa línea amiga que afortunadamente pues funciona 24-7. ¿Ustedes reciben llamadas, por ejemplo, de niños? Sí, Patricia. ¿Y qué les dicen los niños? Los niños llaman porque dicen sencillamente cosas tan sencillas como eso, cuéntame un cuento. Cuéntame un cuento. Porque es muy doloroso. Eso manifiesta más allá de cuéntame un cuento, lo que hay detrás de esa frase, de esa petición, esa soledad, el acompañamiento de pronto de un papá, que le cuente ese cuento, que hable con él, que lo abrace. O sea que ahí se evidencia que hace falta acompañamiento de los padres, Marielcita. Totalmente. Desafortunadamente nos la hemos pasado pendientes de muchas situaciones que obviamente son importantes y que han afectado también la salud mental, como es el tema económico. El trabajo, sí, claro. Exactamente. Entonces, en ese afante de tratar de suplir todas esas necesidades básicas primarias que uno entiende que tenemos que suplir, pero en muchas ocasiones también dejamos atrás, dejamos de un lado esas otras situaciones que son tan importantes, que es la atención y el cuidado de nuestros pequeños. Y recordemos, Patricia, que una buena salud mental de nuestros pequeños depende el futuro de nuestro país. Totalmente. Otra parte de la población, otro sector que yo creo que es bien vulnerable en el tema de salud mental, Marielcita, son los adultos mayores, porque desafortunadamente vemos que muchos llegan al abandono. Se han visto casos en el departamento de muchos adultos mayores que los dejan en los hospitales. A veces están en estos sitios de adultos mayores y los hijos no los van a visitar, están como abandonaditos. Y yo creo que ahí también hay un componente complejo porque los adultos mayores también, igual que los niños, igual que todos nosotros, necesitan compañía y amor. Los llaman también los adultos mayores. Sí. Ese era uno de los casos que te comentaba ahorita. A las 2, 3 de la mañana, un adulto mayor con una dificultad para dormir, aparte de sus problemas normales de salud por el tema de la edad, que vive completamente solo, que está teniendo dificultades económicas que no tiene en muchas ocasiones o con qué pagar un arrendamiento y preocupado porque no sabe qué va a hacer o cómo va a hacer para pasar al día siguiente con su alimentación, que no tiene quien le brinde una tacita de agua panela, aunque sea para él estar tranquilo. Esas personas llaman a comentar, muchas veces a contar sus historias del pasado. Del pasado, cuando eran útiles, cuando trabajaban, que tenían amigos. Y claro, añoran esos viejos tiempos donde realmente eran personas, pues, muy activas. Claro, Patricia. Es que recuerda que el ser humano tiene unas partes muy importantes en la vida. Una es, por ejemplo, la parte de la supervivencia, pues, obviamente, que es la que tenemos que vivir. Pero, aparte de esa, de cubrir esas necesidades básicas... Que son como instintivas también, ¿no? Exactamente. Que son las biológicas. Hay otras necesidades que tenemos como personas, como seres humanos, y una es de sentirnos útiles, de tener la compañía. Somos seres sociables por naturaleza. Por naturaleza. Esa es una de las características de los seres humanos. Ni más faltaba. Y necesitamos siempre estar en compañía, conversar, y sobre todo, también que valoren el trabajo que nosotros hacemos en algún momento, que nos reconozcan como seres humanos valiosos. Y eso sí, definitivamente, yo creo que está haciendo falta, no solamente en el departamento, sino en el país. Me parece muy interesante todo lo que se hace a través de la línea MIGA, la 106, porque es una alternativa de acompañamiento a las personas que se sienten solas. ¿La línea nacional la podemos repetir, María Elcira? La 106, desde cualquier celular. Se puede marcar desde cualquier celular. 106. 106. Hay algo importante. En algunas ocasiones, dependiendo de dónde están ubicados, de pronto no les ingresa la llamada acá al departamento, pero hay otras líneas 106 a nivel nacional. Entonces, esas llamadas luego no las remiten a nosotros y nosotros devolvemos esa llamada. ¿Las redireccionan? No. De otros departamentos reciben la llamada, toman el número, atienden la emergencia, si es una emergencia, si es una emergencia en ese momento, de todas maneras le atienden la llamada y luego, o sea, entre departamentos nos comunicamos y nosotros luego le hacemos el seguimiento a la persona. Muy bien. Entonces, vamos a ir a unos mensajes comerciales y ya regresamos con María Elcira para continuar hablando de este interesantísimo tema, la salud mental. Estamos en síntesis. Ya regresamos. Ya regresamos. Estamos en síntesis por el canal CNC. Qué bello sonreír en Navidad. Interaseo te desea días llenos de amor y felicidad. Si quieres estar conectado con la mejor información y entretenimiento de nuestra región, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentras como canal CNC Pereira, en YouTube como canal CNC Eje Cafetero, en Instagram como canal CNC Regional y en Twitter como arroba CNC Noticias. Ven y comparte con nosotros en el canal de nuestra gente. Le damos una buena noticia a la comunidad pereirana. Iniciamos la etapa 2 de la fase 1. Iniciamos la vacunación de los adultos mayores de 60 a 79 años con la vacunación de COVID. Esta etapa la iniciamos en los hogares de protección del adulto mayor. Bueno, tuve la oportunidad de recibir hoy esta vacuna en mi calidad de representante legal del hogar del anciano Casa Santa María. Yo como obispo estoy en comunión con el Papa. El Papa ha pedido que es un deber ético y moral recibir la vacuna. Y hoy, por gracia de Dios, he recibido esta vacuna porque considero que las vacunas han salvado muchas vidas. Por eso, yo aconsejo a todo el mundo, a todos los cristianos, estudiantes, gente de buena voluntad, que se acerquen a aplicar la vacuna. Me acaban de poner la vacuna y estoy feliz. Para mí esto es como una luz o un poquito de agua en el desierto. Yo la estoy esperando hace mucho tiempo y estamos felices de que hayan venido. Muy agradecidos con la gente que nos está vacunando. Para mí es muy importante que la gente se haga vacunar porque mientras más vacunados estén, menos contagios van a haber. Yo les hago desde aquí un llamado. Es muy importante que nos vacunemos. El gobierno de la ciudad siempre ha estado atento y colaborándonos en que todo este proceso se dé la mejor forma para todos nuestros adultos mayores. Estamos presentando en síntesis por el canal CNC. Estamos en síntesis con María Alcira Roballo hablando de salud mental, la salud mental de los risaraldenses y de todos los colombianos porque definitivamente es un tema que nos ha afectado a todos indistintamente, sobre todo en los dos últimos años con la pandemia. Aparte de esa atención que se le brinda a las personas, María Alcira, con la llamada del 106, ¿qué otras actividades se realizan a través de esta línea? Bueno, Patricia, es importante recordar que desde el programa de salud mental no solamente tenemos la estrategia de la línea amiga, sino que también tenemos estrategias en los municipios. Viajamos a los municipios, atendemos a la comunidad, capacitamos al personal de salud en todos los temas relacionados de salud mental, brindamos asistencia técnica, también este año iniciamos un programa, por decirlo así, bien importante que fue el tema de los gestores en salud mental. Ah, qué interesante. ¿Y cualquiera puede ser gestor de salud mental? Claro que sí, es que la idea es, la salud mental es un tema de todos, nos compete a todos, y por lo tanto, entre más personas tengamos conocimiento del tema de la salud mental, pues más fácil va a comenzar a ser ayudar a los demás y ayudar o identificar en qué momento nosotros mismos necesitamos ayuda o qué otra persona que esté cercana a nosotros necesita esa atención, necesita que le activen una ruta en salud mental. María Alcira, ¿y qué otros cursos se realizan? Y también quería preguntarles si esos cursos son virtuales o presenciales. Bueno, los gestores en salud mental que desarrollamos durante todo este año en los 14 municipios del departamento se hicieron de manera presencial y van a ser certificados, de hecho ahora el 3 de diciembre vamos a graduar más o menos 500 personas. ¡Qué maravilla! Como gestores en salud mental y también tenemos unos cursos virtuales, por la página de la gobernación ingresan en la parte de abajo hay un link donde dice línea amiga, por ahí pueden ingresar y ahí van a encontrar el link donde pueden ingresar fácilmente, tiene varios temas, o sea que lo pueden ir haciendo de acuerdo a la necesidad que tengan en el momento o lo pueden hacer en el orden en que viene ahí. O sea, no tiene ninguna dificultad para que realice el curso. Qué maravilla porque así podemos tener todos acceso a esa información que nos va a servir para nuestro comportamiento y para tener una vida más tranquila. María Alcira, ¿cuál es el caso más complejo que le ha tocado vivir durante el tiempo en que usted ha estado coordinando la oficina de salud mental de la gobernación? Bueno, Patricia, no diríamos un solo caso, diríamos que hemos tenido muchos casos muy difíciles, pero lo más triste para mí es que un chico o un joven, un adolescente no tenga ganas de vivir. Sí, es muy difícil, sobre todo porque uno piensa que una persona joven tiene que estar feliz estudiando, como mirando hacia el futuro, y uno diría un futuro lleno de oportunidades y de pronto ver todos esos caminos cerrados. Es complejo. Y es muy triste y cuando tú tienes hijos, tú como que... Trasladas esa angustia, ¿no? Exactamente, porque es que a cualquiera le puede suceder, o sea, tenemos que tener en cuenta de que somos seres humanos, necesitamos del otro y en muchas ocasiones por cosas tan sencillas un chico toma la decisión. De no vivir. ¿Ustedes han tenido de pronto la experiencia de tener algún chico que, como lo acaba de decir María Elcira, diga, me voy a suicidar, y ustedes a través de la línea amiga, ¿hayan logrado rescatar para la vida a esa persona? Sí, muchos. Sí. Desafortunadamente, muchos chicos llaman con la idea ya bien estructurada. No, terrible. Y ya hemos tenido que activar la ruta cuando nosotros decimos activamos la ruta. Activar ruta es porque allá hay algo grave. Entonces, llamamos al centro regulador, llamamos a bomberos, a la policía, y nos dirigimos hasta la persona, le brindamos esos primeros auxilios psicológicos y lo llevamos a que le presten el servicio en salud que requiere esa persona para que pueda salir adelante. Tenemos casos muy bonitos donde en este momento los hemos podido atender a tiempo, la persona ha podido comunicarse con nosotros, le hemos brindado esos primeros auxilios psicológicos, lo hemos llevado hasta el centro hospitalario y la persona en este momento está haciendo su tratamiento y está feliz, dichosa, encontrándole un sentido a su vida. Antes de continuar esta conversación con María Alcira, quiero que vean este importante mensaje de la Alcaldía de Pereira. Gracias a los 28.461 pereiranos que votaron por los proyectos que beneficiarán a sus comunidades en las diferentes comunas y corregimientos. Juntos, construimos el desarrollo de nuestra ciudad. Pereira, gobierno de la ciudad, capital del eje. María Alcira, ¿usted siente que la pandemia ha empeorado la salud mental de los risaraldenses? Totalmente, Patricio, totalmente y eso lo pudimos evidenciar el año pasado cuando estuvimos encerrados. Se dispararon las cifras de violencia intrafamiliar y ha seguido este tema de la violencia intrafamiliar y de hecho en esta semana tuvimos la oportunidad de conmemorar el día de la no violencia contra la mujer. Se llevaron a cabo actividades en todos los municipios durante el transcurso del mes y el 25 terminamos con una actividad en Pereira donde se hace la conmemoración de la no violencia contra la mujer. Una fecha muy importante sin lugar a dudas en la que tenemos que poner mucha atención y también si usted no es víctima de la violencia realmente estar pendiente de su vecino, de su amigo, de su compañero o compañera de trabajo y denunciar porque tenemos que acabar con este flagelo. ¿Las comunidades indígenas también se presentan llamadas de esta comunidad, María Alcira? Efectivamente, sí. Recordemos que la línea amiga es una estrategia que tenemos para todo el departamento, para todas nuestras comunidades y sin distinción ni de género, ni de raza, ni de edades. Entonces desde el más pequeño hasta el más mayor se puede comunicar con nosotros, desde el profesional hasta la ama de casa se puede comunicar con nosotros y va a tener esa atención. Recuerde que lo pueden hacer desde la línea 106, marcando al 106 o al 333-9610. Sí, muy bien. María Alcira, también quería preguntarle cómo podemos ayudar nosotros o los televidentes quienes la están viendo para que esta línea amiga cada vez sea más visible, contándole a los demás o viniendo acá. ¿Cómo podemos multiplicar esta información? Bueno, esta información la podemos multiplicar también a través de nuestras redes, de las redes sociales. Tenemos una atención en Facebook, solamente buscando línea amiga. ¿Cómo los encuentra uno en Facebook? Línea amiga. Línea amiga, así los encuentras. Y esa línea amiga, ¿es con doble A, línea amiga? O sea, es una sola línea amiga. Ajá, ok. Y ahí podemos identificar pues el número, por ahí podemos recibir también atención. Y compartir esa información que parezca ahí, ¿verdad? Normalmente siempre estamos enviando diariamente algún tipsito en salud mental. Ah, qué bien. Ese tipsito se puede compartir, se puede rotar para las redes sociales, que las redes sociales no solamente sean para las cosas del día a día, de la risa, sino para también compartir esa información importante y que le puede salvar la vida a cualquier resagaldense. Gracias. Pues María Elcira, yo quiero felicitarla por su trabajo tan importante, me parece importantísimo. A mí me apasiona mucho el tema y creo que debemos trabajar con mucho amor y sin descanso para que cada risaraldense sea feliz. Yo creo que ese es un compromiso que nos compete a todos, pero definitivamente a través de la oficina de salud mental se está haciendo un trabajo maravilloso. Yo la felicito y a ustedes, amigos televidentes de En Síntesis, les invito para que marquen la línea 106 cuando sientan que lo necesitan, para que busquen en Facebook Línea Amiga, para que lean los tips, para que revisen la información que desde allí se manda y si ustedes tienen alguna duda, llamen sin ningún problema a esta línea que siempre está disponible para todos ustedes. Gracias, María Elcira. Con mucho gusto, Patricia. Cuando quieras, puedes contar con nosotros, con la línea amiga. Qué dicha, muchas gracias. A ustedes muchísimas gracias. Espero que les haya gustado mucho el tema que hoy tratamos y los esperamos la semana entrante con otro invitado especial aquí en Síntesis. Hasta entonces. ¡Gracias! 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 Los temas importantes que tienen para contarnos los personajes de la región, del país y del mundo están en Síntesis. ¡Gracias! ¡Gracias! Si quieres estar conectado con la mejor información y entretenimiento de nuestra región, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentras como canal CNC Pereira, en YouTube como canal CNC Eje Cafetero, en Instagram como canal CNC Regional y en Twitter como arroba CNC Noticias. Ven y comparte con nosotros en el canal de nuestra gente.